Bienvenidos mis choquitos a este su programa nuevísimo detrás de la flor. Quiero invitarlos a que nos vean en YouTube, que nos vean en Facebook, que nos vean en Instagram, que nos sigan, porque vamos a tener mucha chisma. Yo sé que a nosotros como tabasqueños nos encanta la chisma y qué mejor que todo lo que hay detrás de la flor. Voy a aprovechar para presentarles de manteles largos a nuestra primera invitada, que bueno, es la madrina que yo adoro, a pesar de todo pronóstico que nos tenían por ahí, pero bueno, eso ya será más chisme más adelante. Estamos aquí en Fit Monchi Bar y bueno, estamos vestidas divinas por Press Light, maquilladas por Delamoye. Y vamos a empezar con mi Regi. ¿Cómo estás amiga? Qué gusto tenerte por acá. Pues súper bien, súper feliz de que me hayas invitado a este lugar espectacular y que aparte pues, bueno, vamos a entrar a les picar poquitos y todo. Eso está maravilloso, todo es emocionadísima, la neta. Gracias por invitarnos. Si vieran cuántos veces hemos echado la chisma a Twitter. Ah, claro, verdad, pero es que ya estoy en vivo, maquillada. Claro, aquí hay uno que filtrase un poquito. Claro, claro. Pero bueno, Regina fue embajadora de mi mismo año, fuimos juntas en el 2016, ella fue como alcalco, ganó mensajera del progreso. Mi simpatía y cómo no, yo creo que es recordada por todo Tabasco, por esa simpatía, esa autenticidad que siempre has mostrado. Y pues qué gusto tenerte claro que yo quería que ella fuera mi madrina porque ustedes no ven lo que hay detrás de cámaras, pero somos pues muy amigas, vivimos en México juntas un rato. Sí, sí, sí. No de roomies, pero... No, pero o sea, tú viviste allá, yo vivía también allá, nos veíamos de vez en cuando. Nos veíamos por allá. No vamos a decir qué hacíamos, pero sí nos veíamos. Nos gusta la fiesta, entonces ya se imaginarán hasta la fecha, pues nos hemos encontrado en bodorrios de otras embajadoras y pues bueno, infinidad de historias que tenemos juntas. Es correcto. Y ahora pues aquí nos ven. Ella quedó en el top 10, entró al top 10, este... Ya era ella, ¿no? En una elección muy reñida. Muy reñida, muy sonada, como muy polémica también. No sé, justo estábamos platicando que uno a veces como está adentro, uno sabe si realmente es tan polémica como nosotros la sentimos y como la gente la ve, pero creo que sí lo fue. Sí, yo, bueno, yo ya ves que te decía que yo siento que la gente especulaba más de lo que realmente sabía, ¿no? Porque creo que en nuestro año fue como manejado diferente, pues ya ves que ni siquiera teníamos nuestro teléfono, o sea, de que nunca, realmente nunca. ¿Y ahora ya lo tienes? Creo que te dan un poquito más de libertad. O sea, también ese chisme mío, no hay nada que pensar así de que ¡Ay, Regina sabe! No, pues no sé, según yo, sí lo utilizan un poquito más, pero pues bueno, nosotras las tantas sí nos las vimos color de hormiga y la verdad yo sentía que siempre era como más lo que la gente creía o asumía, que lo que en realidad era, aunque pues tú y yo sabes que... Claro, sí, que sí hubo muchas cosas, ¿no? Sí. Y fueron 42 días que estuvimos encerradísimas. Sí. Este, actividades desde tempranito, a veces dormir muy poco. O casi nada, literal. O casi nada, levántate, maquillaje. Tú compartías, este, maquillista. Sí, yo compartí maquillista con Carlita, ¿no? Sí, yo compartí maquillista con Carlita. Así es. Entonces, pues sí, más, levántate una más temprano que la otra. Sí, me imagino que Carlita más temprano que tú. O sea, la idea siempre puede que irnos turnando, pero la gente del planeta siempre que le hicimos No te preocupes, régimen, maquillaje. Un beso a Carlita, la verdad. Que justo esa boda de la que les hablamos fue de Carlita, que estuvo buenísima, nos la pasamos, bueno. Muy chido, la verdad. Limpiando la pista mía. Y limpiando, ¿eh? O sea, no metafóricamente. Literalmente. Dimos la labor. Sí, de mi amiga embagadora no van a estar hablando de su pista. No, ningún. Este, pero sí, la verdad que en ese momento en que compartíamos, sí era como, obviamente, levántate tú temprano. Y yo, pero bueno, Carlita siempre me dio la pauta de poder dormir un poco más, porque se sabe que me cuesta levantarme temprano. Este, pero sí, o sea, eso y justamente ese año también creo que varias compartieron maquillista. Sí. Creo que llegó Carrera, creo que Geralt, ¿no? Igual o... Geralt también. Sí, compartía, ¿no? Wilber. Wilber, sí, o sea, varias, la verdad que varias compartían. Ahí tienen que uno irse arreglando desde esas cosas que uno no ve que están detrás y que la verdad sí son complicadas porque pues son menos horas de sueño. De por sí lo tienes que dar todo, tienes que estar dando tu mejor cara, tienes que hablar de manera elocuente, tienes que estar en muchos programas, vístete, arréglate, cámbiate. Vaya, tiene que estar al pez, o sea, sí, literal, o sea, tienes que estar pilas, pendiente de todo, o sea, también, pero pues no perder tu esencia, ¿no? Así tienes que estar, la neta, como que en lo que estás, no fallar, evidentemente, porque pues una, tú sabes cuántas clases no te dan adentro del hotel, cosas que tú tienes que saber, cómo decirlas, ¿no? Tienes que estar informada. Claro. Tuvimos clases de historia y geografía de Tabasco, HGT, ¿no te acuerdas que nos dio Claudia Cecilia? Que nos explicó la batalla de la HGT, algo de eso me acuerdo, algo de eso me acuerdo, no, esta no puso atención, no, esta no puso atención, yo en los cursos de maquillaje yo estaba de que, a ver, me entretenía, yo me voy porque diseñadora y todo lo que sea dibujar, esas cosas a mí me pierdes, pero. Oye, un chismecito de eso, ¿te acuerdas? Bueno, esto no lo saben, pero empezamos, empezamos, bienvenido, pero no me dejará mentir una muy grande amiga de nosotras, que por cierto a ella, ¿quién sabe quién fue? La rape, que le, que le rompió su, su, su banda, ¿te acuerdas? De Centla, que le encontraron hecha. Es que hay mucho chisme. Mucho chisme. Mucho chisme. Sí, pero esa, me acuerdo que ella, este, bueno, en ese entonces de, de esa feria del 2016, nos contrataron a una persona que nos arreglaba, que por ejemplo nos quitaba el brillito, ¿te acuerdas la mujer? Sí, sí, sí. Bueno, pues, para que vean, que no todo es, que no todo es así glamour y que. Nosotros somos de rosa. Bueno, solo les voy a decir algo, en la, en el primer evento que fue el, la, la presentación a medios de comunicación, a esta, a esta amiga, te acuerdas que se le cayó la pestaña y ya iba a pasar, estaba de que a nada de pasar y no encontraban pegamento de pestaña y que agarran spray, hermano, le echan spray en el ojo para que le pegaran la pestaña. Bueno, la chamaca salió así, ve, así hablaba la pobre, con el ojo rojo, pero ve, bien pegada a la pestaña con spray. ¿Te acuerdas? No te acuerdas de eso. Sí, me acuerdo. A la necesito aquí me acopo, güey. Sí, me acuerdo que algo había pasado de una pestaña, pero no me sabía la historia completa. Sí, güey, y así, güey, la otra, ay, nada más, así, güey, no le dijo nada, obviamente, pero el ojo, haz de cuenta, así como si le hubiera caído jabón, güey. Y también a ella le pasó que le cortaron la banda. Es la que te digo, sí, a ella. Bueno, y aparte Katia, la verdad, buenísima onda, ella fue mi íntima y la verdad que nos llevamos súper bien y todo. Sí. Y no entiendo de qué, o sea, como no traía pleito con nadie, no güey, o sea, ella no traía pleito. Puede ser que Chance y tú y yo tuviéramos algún pleito, pero no entre nosotras, pero ni siquiera. Pero ni al caso tampoco, pues, o sea, el pleito era con, el pleito ya sabes cuál era. Sí, no, ya sabemos. Y solamente puedo decir que entre nosotras no hubo pleito, no hubo, jamás. No, no. La verdad que no, eso sí no. No. Yo no puedo decir que hubo así, no, qué mal. No, afuera se peleaban porque decían que como alcalde que por ahí dice, uy, nos tomamos el café juntos en la mañana. Nos quisieron enemistar cuando iniciamos en este proyecto y quedaron porque la verdad es que justo yo iba con el miedo. Yo quiero comentarles que yo no tenía idea de que iba a ser embajadora. O sea, sí era un sueño que tenía de chiquita, pero ya que crecí, como que lo vi como tan lejano que ni siquiera pasó por mi mente que realmente lo fuera a hacer. Las cosas, a mí no fue que las busqué, se me dieron y pues hubo un tema de una elección interna en Paraíso en donde hubo bastante polémica. Ya había un, un, como, cómo decirlo, un contrincante ya favorito como el ganador. Ya había algo inclusive apalabrado, ¿no? O sea. Ya, ya había algo como más, más este formal, digamos. Y cuando llegué yo fue como, ¿y hasta de dónde salió? Y sí, de México. Y me dijeron, mil cosas, esta no es de aquí. Y bueno, chance, no hablo como tú, amiga, que tienes ese, ese sonido tabasqueño que envidió. Porque la verdad es que, pues no, o sea, mi familia no habla así, pues no crecí así, pero no significa que no sea tabasqueña. Claro. Ese es el tema. Entonces venía de estudiar en México, vine a Tabasco a participar porque toda mi vida. Le estumbaste la cabeza, amiga, le estumbaste la cabeza y le estumbaste el evento. Y ya la decisión que tenían, ya no, porque llegaste tú en Estelar y ya levantaste el evento. Ni modo. Y la porra que estaba con la otra persona de Paraíso, este, pues estaba evidente. Eso pasa siempre, siempre que alguien gana, pues hay porras que se enojan porque pues no gano su favorita. Este fue mi caso y Paraíso como alcalco hermanos, pero bueno, el caso es que estos se fueron con Regina y me decían como que Regina, como que me querían decir Regina, Regina, Regina. Y yo, felicidades, sí, Regina, 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 no me van a enemistar. Y yo creí que cuando íbamos a entrar y dije, chance, ella también me odia. Pero dispuesta o algo así. Igual y ya, no, ya le dijeron cosas que ni siquiera me conocían como para poderme decir cosas. Pero bueno, resulta que nos conocemos, la conozco y me dice, se me acerca, oye, yo quiero decirte algo. Eso no sé si ya te lo dije, pero te me acercaste y me dijiste. Yo me acuerdo de eso. Yo quiero decirte algo. Yo no tengo nada en tu contra. Yo no te conozco para andar peleándome contigo. Yo no me quiero pelear contigo. Venimos a vivir esta experiencia juntas. Yo dije, qué niña, de verdad, por eso les digo de su autenticidad. Porque lo que ustedes vieron durante el año, de verdad, ella es eso. Es que, o sea, bueno, yo dije, o sea, como tú, haz de cuenta como tú, Flora, Flora. Y yo decía, bueno, y Flora, o sea, Flora no la topo, güey. O sea, no la conozco, güey. O sea, nos llevamos. ¿Qué, güey? ¿Te llevo seis años? No, cuatro años. Cuatro años. Sí, pero, o sea, el punto fue que cuando yo llegué, yo dije, a ver, o sea, tapón. Voy a estar con 16 mujeres metidas en un hotel 42 días. Lo mínimo que puedo hacer, literalmente, es llevarme bien con todas. O si no con todas, pues al menos, o sea, llevarme bien. Que en ti no quede. Sí, exactamente. Y como yo sabía de eso, porque evidentemente, evidentemente cuando a ti te dicen, no, que paraíso se va con Comalcarco, a mí por el otro lado me dijeron, no, que paraíso está, este, ¿cómo se llama? Está dividido, no sé qué, pero todo paraíso va contigo y no sé qué. Y entonces como que ahí entraba la cuestión en la que decían, no, es que Flora, y Flora, y Flora. Y yo decía, bueno, ¿qué le hizo, güey? O sea, ¿qué daño le hizo? Sí, güey, ¿qué le hizo, güey? Y entonces ya después ya yo entendí, o sea, y hablando, o sea, por ejemplo, con los de la porra y todo esto, o sea, ya, ya, ya después como que para mí fue como un, nah, esto es puro show de, 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 de otras personas, no tiene nada que ver ni con lo que yo estoy haciendo, ni con lo de Flora. Exacto, no era entre las otras. Y pues, y pues literalmente después de eso nos llevamos muy bien, o sea, no hubo, no hubo un pleito, no hubo nada. De hecho, todo lo contrario, creo. Sí, todo lo contrario. Creo que generamos una bonita amistad. Sí. Les podemos decir quién es más de nuestro año, estábamos como unidas, estábamos con Larisa, con Carlita. Karen. Karen, Katia, Julieta, este. Julieta. ¿Es Julieta o cómo? O Stephanie Subieta, coño. Stephanie Subieta, qué bárbaro. ¿Qué te hiciste, Stephanie Subieta? Búscanos, sí, de verdad. Busca a Stephanie Subieta. Qué bárbaro, ¿cómo eras? Sí, sí, bueno, aparte también muy neta, una persona muy auténtica, y la verdad es que estuvo padrísimo. Silvita también. Silvia también estuvo, claro, ella es mi roomie. Ah, sí, es cierto. ¿Qué es tu roomie? Larisa. Larisa, no, por favor. Larisa era mi roomie. Y ese era el cuarto del relajo, o sea. Mari Carmen, Mari Carmen de Jalpa, de More. More, no te olvides, More. Pues es que somos tantas. Sí, sí, sí. O sea, de verdad que sí éramos varias. Sí, la verdad que sí. Echábamos mucho desmadre. Sí. Tú no echaste tanto desmadre como nosotras porque te dormías temprano. No, amiga, lo que pasa es que yo no estaba en el cuarto, por eso era. Yo no me iba a buscar al cuarto. Ush, pues bueno, nosotros. Ah, pero espérate, si nos reunimos en ocasiones, amiga, si nos reunimos en ocasiones. Bueno, yo solo te puedo decir que me eché como cuatro pedas dentro del hotel y nadie se entre ibar desmintiendo mitos número uno. Desmintiendo mitos número uno. Perdónen gobierno del Estado. Perdóname, pinche. Pero ahí hay, pero hubo gente que se dejó vender. No, pero la neta, o sea, los guardias sabían que nosotros nos portábamos bien y que no íbamos a hacer un desmadre. Obviamente nos daban chance. Y pero pues la neta, yo me la pasé súper bien. O sea, solo les puedo decir que lo que luego es lo más difícil como de estar en el hotel, creo que en nuestro año fue algo chido. O sea, la verdad, sí. Sí, hubo cosas rudas, pero bueno, quiero empezar haciéndote unas preguntitas para ver. Quiero saber para que la gente se entere un poquito de qué hace Regina hoy, quién es Regina hoy, cómo es tu vida actual a ocho años de haber sido embajadora. Sí, 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 sí. Pues bueno, realmente lo que yo hago es me levanto, hago un poco de ejercicio, me baño y me voy a trabajar. O sea, yo estoy en Comalcalco ahí viviendo ya, ya este año voy a cumplir tres años viviendo en Comalcalco. Trabajo con mi mamá, este, estamos pues ahora sí que en los negocios familiares y yo ahí me manejo, me manejo en mi pueblo, con mis cosas, con mi gente. Y pues realmente eso es lo que hago. No, mucho, mi vida no es interesante, no hay mucho drama, la verdad. Te trae movida. Pero. La tía te trae movida. Pero, pero estoy, pero yo, pero yo me mantengo en mi pueblito, estoy muy feliz, la verdad. Y más que nada, pues, antes que estaba en un trabajo de hotel y todo esto y que me encantaba, me iba muy bien y todo, este, sí, me encantaba, pero sabes, extrañaba muchísimo estar aquí. Sí. O sea, extrañaba muchísimo estar cerca de mi familia, estar con mis perritos, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, pues ya, me vine para acá y pues aquí la estoy rompiendo, gracias a Dios. Y este, y pues a la orden, veterinario del Tordillo, mobiliario de Peralta, pleteras, arrendamientos, lo que quieran. Llámenme. Llámenme. Sí. Bueno, Regi, y dime algo, tú te imaginabas ser embajadora de chiquita, ¿cómo fue este proceso? O sea, ¿realmente te llegó, lo buscaste? Pues, mira, yo realmente cuando, cuando pasa todo esto de, 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 de que me dicen que iba a ser embajadora, yo, por ejemplo, tenía un acercamiento con las embajadoras súper leve, por ejemplo, yo iba a los carros alegóricos de chiquita, pero iba, ay, o sea, cuando de verdad había mucha garulla que me llevaban y todo eso, pero nunca fui tan de estar ahí metida. Después, mi tío fue presidente municipal y, este, y en aquel entonces su, su pareja me decía, oye, ¿quieres ir a la selección? Entonces, obviamente, que claro que siempre le decía que sí, y en esos tres años yo estuve llegando a las elecciones y, pues, me empapé un poquito más de lo que era, ay, pues, o este, un, una elección porque nunca lo había vivido. Yo iba de chiquita también, por ejemplo, a las imposiciones de andas cuando fue rebelde, o sea, todo, todo esto, no sé, cuando te sacaban con agua en la de rebelde, que no, entró la mitad y se metieron colados y. Sí, sí. A mí me tocó ser de las sacadas con agua, así, horrible. Ay, no he dicho, mentira, no me lo echaron, pero huiste, no, o sea, yo tenía una noción como que muy superficial de lo que eran las embajadoras, después, en alguna de esas tres idas a las elecciones, la gente de la porra le decía a mi tío, toro, este, Regina, embajadora y no sé qué, y mi tío, no, o sea, no, porque no lo hizo, entonces ya, este, al año de que terminó su administración, en el año de Javier May, el primer año, él, este, pues habla con mi mamá, habla con mi tío y todo esto, y ellos me platican y me dicen, oye, ¿quieres ser embajadora? Le digo, bueno, ¿y ustedes quieren que yo sea embajadora? Sí, no sé qué, entonces, bueno, pues seré embajadora, ¿no? Y pues ya, o sea, todo fue muy, muy rápido, de ahí ya estaba yo, este, en actividades, en esto ya, empezando a conocerlas a ustedes cuando las iban destapando y todo, y pues, realmente no me esperaba ser embajadora, no fue un sueño como desde chiquita para mí, pero sí te voy a decir algo, en el momento que me dijeron que yo iba a ser embajadora, como que sí me lo tomé muy en serio, y empecé como a ver qué onda, investigar esto y el otro, y pues la verdad, como que ciertamente sí agarré como que un cariño en especial por el certamen, y pues, ya de ahí me encantó, la verdad sí me encantó. Sí, lo viviste, o sea, sé que lo disfrutó, pero en cada segundo. Sí, no que se me regañaba y me decían, ya, Regina, ya, y yo. Controla, porque aparte 18 años, cuando eras embajadora, pues sí, o sea, la hormona, todo lo que da, o sea. Eras una niña, o sea, yo tenía como 22, 23, ya, no creo, 22, 22, sí, te digo, 4 años, tenía 22 años, y aún así, o sea, es algo que a veces te sobrepasa, o sea, de un día estar en tu casa viendo la tele. Normal. Normal, ajá, a de pronto tener toda la presión mediática, que todo el mundo te está escribiendo cosas, te están diciendo de todo un poco. Y quieras o no, no sé si tú lo sentiste, pero como que sí hubo un antes y un después, cuando eres embajadora y le pasa a todas las niñas, yo creo que realmente una de dos, o te, o sea, o te mega acostumbras a estar en el ojo público, o neta, te quitas. O te le huyes, ¿no? Literal, yo creo que yo, yo soy como un híbrido entre esas dos. Amiga, yo tengo otros datos. No, pero. Yo tengo otros datos. Güey, me invitan, me invitan a muchas cosas, muchas cosas digo que sí, muchas cosas digo que no, pero digo, ay, no, hermana, lo voy a estar en el ojo, dentro de la boca del ojo. Mira, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Ay, mejor que no hablen. Que no hablen. Que no hablen, bitch. Pero bueno, de ti todo el mundo habló, porque justo eras alguien que creo que, pues, sí captaron bastante como esta autenticidad tuya y que, pues, sí expusieron bastante como, como tu, tu chispa, tu carisma. Es que, ¿sabes? Llegaban y me preguntaban cosas y, pues, yo, o sea, yo realmente, o sea, como cuando lo del tamal. O sea, se me acerca Esdras y me dice, y veo una, o sea, la güera de Guinness, este, veo a la güerita esta del Guinness, con él, con él, con él, de que, no, pues, bienvenidos, el tamal más grande del mundo. Y me dice Esdras y se me acerca y me dice, oye, Regina, viéndote un discurso del tamal. Un poema. Y yo, ajá, un poema. Y yo, pues, o sea, también me piden, o sea, me, 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 me buscan, me encuentran, ¿no? Entonces, claro que yo siento que siempre como que fue eso lo que hizo de Enferiados, como que algo chido. Que, o sea, yo los veía llegar y decía, ay, quién sabe qué les voy a decir ahora, decía yo, pero yo creo que tú también, así como ellos te, te dieron como mucha visibilidad, tú también les diste muchísima visibilidad a ellos. Sí, y fue divertido, o sea, ya verte, de verdad que nos divertías a nosotras, que estamos, o sea, era como, uy, qué divertida mujer, de verdad. Y tengo miles de videos así de, de grabar, de que las grababa yo a ustedes, dormían con el cosillo abierto, verdad, y no, pero la verdad que. ¿Qué sentías tú de ver los videos de Enferiados? O sea, la verdad, ¿qué sentías? O sea, yo a veces decía, güey, qué oso, güey, de verdad, yo decía, no mames que esto todo el mundo lo está viendo, o sea, pero ya después yo dije, ay, no, a ver, no me voy a tripiar, o sea, por algo que ni al caso, mejor lo voy a disfrutar, dije, y ya para la próxima no voy a decir tantas cosas, pero siempre que decía, o sea, siempre decía, ya, o sea, ya me grababa una vez, ya me voy, y llegaba y me hace cuenta que me picaban así, entonces pues ya, o sea, y ahí decía. Está viendo que la date huevona, le ponen tapete. Sí, está viendo que la niña risueña y le hacen cosquillas, güey, o sea, pero bueno, el caso es que la neta sea, sea lo que sea, creo que también fue complementado, esa chispa que yo tenía en ese, en ese momento, creo que fue complementado muchísimo también por la amistad que había, ¿sabes? Es porque, por ejemplo, con Larissa me llevaba súper bien, contigo me llevaba súper bien, en ese tiempo con Lenin me llevaba súper bien, con Karen, este, con, o sea, con un, con un montón de chicas que la neta sí me hacían ganas como de, como de dar ese lado de mí para que todas estuviéramos como relajadas. Había un buen ambiente, ¿no? Había un buen ambiente, realmente, realmente creo que fueron pocas veces las que hubieron como que roces. Tensión, pero cuando hubo tensión, hubo tensión. Eso es lo que yo te iba a decir, o sea, fue extremo, ¿no? Como la pasabas increíble o si estabas como, ahí viene. Sí, no, o sea, mira, yo creo que. Ahí viene el momento del tema. No, la vez que nos citaron a todas y que nadie sabía ni qué onda y entraron las dos así como que muy, y a decir. ¿A qué nos echaremos ese chisme? Ay, no sé, porque es muy peligroso. No tenemos por qué decir nombres. Ay, pero no sé, pero es que estuvo muy fuerte. Sí, fue muy fuerte. La verdad es que estuvo muy fuerte eso. Creo que como lo que les podemos decir es como que, o sea, se armaron muchos chismes dentro de. Hubo, hubo manipulación dentro de eso. Hubo mucha manipulación. Así como te hacían los enferiados que te sacaban, había unas personas que te querían sacar. Y había hipocresía, ¿sabes? Sí. Porque, porque mucha de esa información manipulada justamente fue, fue por parte de un juego psicológico. Muy extraño. Yo creo que se hizo muy extraño, la neta, que yo al día de hoy no entiendo. No entiendo lo que te iba a decir, o sea, no entiendo sin entender si fue real, como que es tan increíble. Ay, esta cosa, Dios mío. Esta es la planta aquí, detrás de la flora de la... Y yo, ¿quién? No, pero la neta es que... Siento que te está hablando esa verdad. No, pero la neta, yo creo que eso que pasó específicamente, que tú y yo ya sabemos que fue, pero creo que no lo podemos decir, porque pues ¿para qué nos vamos a entender en esas cosas? Ah, bueno, o sea, es que justo yo no te... O sea, a lo que voy es que una persona ahí que estaba como jugando con nuestras mentes, no entendemos si sí fue así. Mira, se hizo pasar por amiga, sacó info y cuando sacó info dijo, uy, de ahí. Se dio hilo. Sí. Y nos regañaron a nosotros. Pero nos acusó. O sea, quedamos como unas villanas. O sea, Flora, yo, Larisa, no sé quién más, Katia, ¿te acuerdas? Carlita también, Carlita también. Sí. Y quedamos como unas villanas, o sea, así como las más... Las más malas. Sí, porque solo se dijo lo que nosotras dijimos, pero no se dijo por qué lo dijimos, porque esta persona llegó, en mi caso, que creo que fue el de todas, que llegó como diciendo... A los cuartos. Sí. A preguntar. No, y a mí lo que me pasó es que me dijo cosas que le estaban haciendo a ella muy trans. Y aquí la defensora, que no... El complejo de defender. Ese fue el problema, realmente. Ese fue el problema, que ella llegó en un plan de víctima. Sí. A decir, ayúdenme, porfa, esto y el otro. Y al final, o sea, era nada más para... Sacar. Sacar. O sea, fue súper loco eso. Y evidentemente no sacó, pero pues porque te lo está diciendo cuando te enojas, de que, ¿cómo que te hicieron eso? ¿Por qué te hicieron eso? Eso no es justo te... O sea, tienes que hacer algo y todas, brincando por ella, cuando resulta que todo era, al parecer, mentira. Y pues nada más era como para sacar e irnos a acosar. Mira, yo no sé y no me explico hasta el día de hoy cómo es que... No, mira, te lo juro que no me explico hasta el día de hoy cómo es que eso se dio y cómo es que después de eso, o sea, ella estaba tan tranquila. ¿Cómo podía dormir tan cerca de nosotras? Sí, no, o sea, si hubiéramos sido iguales, imagínate. Y ella estaba súper, súper mega tranquila y después en su plan de víctima, ya sabes por qué. Y después volvieron a hablar con nosotros y yo así como de, oye, o sea, ya. No estoy haciendo nada, simplemente no quiero estar cerca de una persona que, pues, no puedo confiar, o sea, de por sí estás en un círculo muy pequeño donde te tienes que cuidar de todo porque estás en el ojo del huracán. Obvio. Y de pronto alguien de tu círculo cercano te está jugando en contra, pues obviamente no te sientes a gusto y no, y creo que estábamos en todo nuestro derecho de, obvio, de alejarnos. Y ni siquiera hicimos grosería, nada más fue. Ay, claro que no, ya después de eso fue. Ni, ni entendíamos, a la fecha no entendemos cómo lo era. Sí, literal, así que si nos puedes explicar, pues ahí nos dices. Pero no, la neta fue como que pintar una raya, literal, con eso, pero, o sea, yo nunca lo voy a entender. Yo creo que amén con eso, pero la neta es como, hasta el día de hoy. Sí, yo creo que estamos todas iguales. Ajá, no lo comprendo y no, y no, y no, no entendí nunca la razón de su juego. No sé si la otra persona le pidió que lo hiciera o si ella simplemente lo hizo para agradarle a la otra. O sea, no, o había ahí un trato, nunca sabe, pero ya estamos sacando la razón. Pero oigan, no hagan eso, chamacas. O sea, si van a ser embajadoras, si están viendo esto antes de ser embajadoras, yo lo que les recomiendo es, la neta, ¿por qué no forman un grupo de amigas, la verdad? O sea, si ya están teniendo la oportunidad de conocer a 17 nuevas personas, que luego todo el mundo se queja, ¿no? Y dice, güey, es que no conozco a nadie, yo quiero nuevas amigas, todo el otro. O sea, sean buenas chicas, o sea, tengan sororidad o zorro, zorro, zorroridad. Ese no, ese no, ese no. Tengan sororidad con las chicas y la neta, pónganse todas en el, en el, en el zapato de la otra, o sea, y caminen, ¿cómo dicen? ¿No? Walk a mile in my shoes, o sea, de verdad, lo único que yo les recomiendo es, si ya están ahí, ay, lo mejor que pueden hacer es llevarse una amistad bonita y salir súper, súper, súper felices de ahí, literalmente. Y aunque ganes, lo más bonito que te puedes llevar son tus amigas, o sea, de verdad, es que a la fecha no hay palabras, o sea, no tiene nada que ver todo lo bonito que vivimos con, con, digo, en ese momento también todo fue muy bonito. Claro. Pero estos son cosas que perduran, que pueden perdurar toda una vida y que no se te van y que sigues haciendo recuerdos contra un momento. Pero fíjate que yo creo que mucho de lo que pasa en estas ocasiones y que, créeme que hay varias embajadoras que seguramente te pasa igual, te preguntan, ¿qué consejo me darías? Ah, sí. Y justo es mi mismo consejo, el, tú llévate, haz amistades, o sea, vívelo, disfrútalo, no te enfoques en ganar, pero ¿qué tal? No sé si te pasaba igual, pero cuando estás ahí todo el mundo te dice, tú, mentalidad de ganar, tú, tú vas a ganar, o sea, y todo tu círculo es gana, 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 cuando, cuando tú estás, pero yo, este, quiero hacer amigas, o sea, no quiero enfocarme porque si no gano, o sea, mi mente va a estar como. Y el problema es que a veces cuando ganas algo que otra quería, pues va la parte donde ya te ponen la cara y que dicen que tú, digo, a mí me pasó. Y este, y yo, para empezar, yo decía, ya valí, madre, güey, o sea, porque yo quería mensajer el progreso, entonces decía, ya valí, o sea, ya, ya, ya esta niña ya me ganó, y al final no, y al final fue otra cosa, y yo juré que esa persona se iba a sentir feliz por mí y fue todo lo contrario. Claro. ¿Me explico? O sea, es como, como, no, tampoco hagan eso, o sea, si ustedes quieren ganar algo y no lo ganan, o sea, conformense con la, con la experiencia literalmente de haber estado, ahí y de disfrutar, porque aparte es una vez en la vida, o sea, no hay all stars en las embajadoras. Claro. Y dime algo, ¿llegaste a donde tú creíste que ibas a llegar? ¿O creíste que ibas a llegar más lejos? No, la verdad, no, la verdad, mira, te voy a decir algo, sí me molestó, no me molestó, pero sí me sentí de no haber pasado al top 5, porque yo decía, ah, el top 3, no, yo no quiero ganar porque yo tengo que ir a la uni el próximo año y no, no quiero ser frotasco porque no voy a, no voy a dar el ancho, pues, y porque me quiero ir a la uni, y yo ya estaba súper decidida que me iba a ir, y este, pero yo lo que quería y anhelaba con todo mi corazón era ser mensajera del progreso, entonces, sí, con eso llegaste. Sí llegué a donde yo quería, pues, ay, qué padre. Sí, la metas. Y cómo viviste la elección, o sea, ¿cuáles fueron tus sentimientos realmente detrás de la flor? Primero no podía respirar, pues, porque te voy a contar algo, a mí me dijeron un chisme, yo, pendeja, voy a hacer caso, pero, este, me dicen, no, que hay una embajadora que se puso una faja y después de la faja se encintó con cinta gris para que se le diera una cinturita y va tu tía, o sea, voy y le digo, mamá, cómprame una cinta gris, le digo, y pásasela chucho por allá de atrás, bambalina, y va mi mamá y todavía me la compra, y me la compra, y en eso le digo, chucho, le digo, lo que yo me doy vuelta, tú amarrame, y en ese, así, mira, pero qué tal mi cinturita, si tú ves la elección, la elección me salía el gorro de la espalda de que estaba yo con la paz arriba, pero de una cinturita así de pelo, y, o sea, y ya estaba yo aquí en la elección, quiero acabar esta puta madre, y luego nos subimos al camión y decía, coño, ahora cómo le digo, yo decía, o sea, a quién le digo, aparte de chucho, que me quites esta madre, que no la aguanto, y llegamos al hotel, y luego no sé quién, una entrevista, regindo, y yo, coño, y así, yo, ya, le digo, nada más eso voy a decir, y en eso lo ha chucho desde cuando digo, para acá, quítame esto, ya, y rompió la faja, rompió todo porque no se podía quitar eso, con una tijera así, hasta y vieras cómo la agarraba yo después, ay, respiro mi lonja, no tienes una idea, y al día siguiente le van a tomar pozol, comer minilla, y todo lo que había en esa época cultural, qué bárbaro, de verdad, todo lo que bajamos para la flor lo subimos en la cultural, yo estoy segura, claro que sí, no, manzarina, deli, qué tal esos parapés que nos mandaba cada rato, sí, 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 yo recuerdo que teníamos ahí, no sé por qué, yo creo que le caíamos bien a algunos de seguridad, yo creo, que quieren, o nos traían, odio porque nos traían en gorda, yo subí de peso, o sea, yo subí de peso, todos los días un frappé, todos los días una marqueta, y no iba al gimnasio como tú, como More, no me acuerdo quién más, iba al gimnasio, Karen, Karen, probablemente sí, Karen iba al gimnasio, ay, yo dormía, así, como estas locas, ellos se levantan a las cuatro de mañana y ir al gimnasio, eso, pero, agua, chamaca, aguas con el pulmón, la neta, pero creo que de los consejos, o sea, así más lindos es que lo vivan, o sea, los más reales, ¿no?, que realmente sí lo vivan, que no se estén preocupando, la gente les va a decir, pero, o sea, de todo, concéntrate en ganar, es que si no te concentras no lo vas a ganar, mira, aunque te concentres muchísimo, si no era para ti. Oye, como mi tía, mi tía Raquel, fue embajadora en el 1994, creo, fue de Comalcalco, y dice que a mi tía luego le decían, chinga tu madre, le decían, porque tenían como mucho odio con las de Comalcalco, y chinga tu madre, y le decían, chinga la tuya, me decían, ay, no, y así me decían, ve hijita, cuando sientas que quieres mandar a alguien, ya sabes a dónde, me dice, le vas a decir, y chinga tu madre, sí, mientras le saluda, no, le decían, nunca tuve las necesidades, la verdad, eso sí, pero de que lo hubiera hecho, eso fue un buen consejo, chamaca, así, chinga tu madre, ándale, ándale, ándale. No, aparte de ti, te estaban con la cámara de que, si decías que hacía calor, te grababan, diciendo que. Busco, busco al tirano dictador que me grabó, de verdad, lo busco para meterle una demanda. Sí, yo ayer ya, eso fue en Jalpa, ¿te acuerdas? Sí. A la madre, no me puede decir que ese día no había calor, o sea. Por supuesto. Miren, les voy a decir algo, las embajadoras se ponen falda, fustán, reboso, flores, peineta, es una rejía de cosas que se ponen literalmente, entonces, o sea, yo no sé qué les pasaba por la cabeza en aquel entonces que decían, las 16 van a pasar, y va a pasar una, y va a esperar a la otra, y va a pasar la otra, y va a esperar a la otra. Entonces, imagínate, hermano, yo soy el municipio número 5 y me faltaban 10, 11 desgraciadas que pasaran, entonces, o sea, yo en ese, o sea, aparte, esa, esa, ¿cómo se llama? No había techo ahí. No, güey, no había techo nada en concreto, o sea, el calor estaba ahí abajo, concentrado, más la gente, el calor humano. Era un pozole esa falda, entonces, o sea, me decían, ahí estamos a pasar un abanico, un vil abanico de, ¿cómo se llama? De, así como de esto, ¿ves? Sí, a mí, a mí. Y yo a su madre, güey, y la otra es muriendo de risa de mí, cuando veo que un desgraciado hombre, así de tal, se reía el hombre, y decía, ay, ya me vi, dije, ya me vi, dije, voy a esperar a ver qué madre hice, ahí la cara que hice, hermano, dije, oye, gesticula menos amiga, me dije a mí misma. Pero a mí misma nunca hice caso. No, nunca hice caso. Sí, yo no sé, no. No, fue increíble, de verdad, que todos tus videos fueron increíbles, nos hiciste reír, pero a todo Tabasco. Ay, no, qué horror. A la fecha, por eso, ¿qué sentías? Bueno, dices que te daba pena. Es que te voy a... Me daba pena, me sigue dando pena, no te voy a mentir, me sigue dando pena que, o sea, que me digan, ay, la verdad, me da pena, chamacón, ¿para qué les voy a mentir? Pero... ¿Sabes qué? Pero todo el mundo quisiera eso, Regina. Ah, pero ve, ahí te va la parte chida. La parte chida, por ejemplo, es que cuando, por ejemplo, ustedes llegan, o a cualquier persona llega y me dice eso, pues yo digo, bueno, al menos una sonrisa les saqué, ¿no? O sea, eso es lo que yo me quedo de todo, de todo, porque antes como que yo, o sea, a ver, entiéndanme que yo fui embajadora a los 18 años, o sea, también, o sea, que tenía issues, los sigo teniendo, pero en ese tiempo, o sea, traumitas y todo, ¿no? Por 50 años. Sí, entonces, o sea, imagínate, yo en algún punto dije, ay, soy la burla de esa, ¿no? No, qué horror, pero ya, ya después mi mamá me tocó guacheo y me dijo, no, hijita, no, 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 y yo dije, bueno, está bien, mamita, te creo. Entonces ya, este, después de eso ya. Yo creo que ha sido muy imitada de Jamás Igualada, porque yo lo creo, o sea, lo que tú hiciste no lo he visto, aunque he visto como notas de ello, pero nada como lo que lograste, así que yo estaría muy orgullosa porque la carisma que tuviste conquistó y por eso la gente te quiere tanto, porque justo se vio tu carisma por todos lados, hiciste y sacaste muchas sonrisas a todo mundo, así que quítate esa pena, amiga. Por eso me quedo, la verdad, esa energía bonita de que quieres acercarte a alguien, eso es bonito. Entonces, la verdad, yo ahí sí ya, este, ahí sí me siento feliz por eso. Claro, claro. La verdad que sí. Oigan, yo no les dije, pero yo me ando echando un horchata chay que a mí es mi favorito. Este es un té termogénico que nos ayuda a quemar calorías, a activar el metabolismo antes de hacer ejercicio y como el chisme es un gran ejercicio, esto se necesitaba al igual que Regina. Mi gran Golden Milk, que ya se me estuvo frísimo, pero a ver que esto sabe frío también, ven a ver. Buenazo. Ay, chamacos, el gran Golden Milk, el gran Golden Milk, que es cúrcuma, pimienta, canela, clavo, ¿qué más? Y jengibre. Y jengibre, o sea, es una bomba de pura cosa buena. Termogénico también. Sí, y esto no lo hay en cualquier lado de mi vida, entonces Fit Monchi lo maneja bastante bien. Por si cuesta. Sí, así que vénganse a tomarlo aquí, se recomienda en ayunas, ¿no? Como que es mejor en ayunas, o da igual. Pero realmente en cualquier horario del día se recomienda un buen estilo de vida y alimentos de calidad. Ahí está, chamacos, ya oye. Oye, Regi, pues ahora te voy a invitar a que le des la vuelta a la ruleta a ver que no sale por acá. Ay, que sea todo menos el chingao shot hoy. ¿Qué dice? Lo que nadie sabe es que... Ay, no sé, porque ahí sí no sé, ahí sí no sé, no sé. Y te voy a, te voy a, te voy a desfalcarlo. Amiga, pero esto me lo trato de ti, ¿eh? Bueno, pues, a ver, lo que no sabías es que... que no sabía. Algo que tú quieras decirle a la gente, algo que no sepan que quisieras decirle de esta experiencia. Puede ser algo bueno, puede ser un chisme, puede ser algo malo que nadie les dice. Algo que creo que no te... bueno, más bien, que te dicen y que tú luego dices, ay, no, no, es que te esconden las cosas, óyeme, eh. Te esconden las cosas, te esconden las zapatillas, el regozo, te esconden tu faldita, tu vestidito, te lo esconden, o sea, y ya luego, luego, o sea, te lo dejan allá afuera, pues ya cuando ya pasó toda la gloria, entonces, la verdad, bueno, eso es como que todo el mundo lo sabe, pero pues, lo, o sea, lo, no, ¿cómo te lo confirmo, pues? O sea, es real, hay gente mala luego adentro, o gente con mucha envidia. Ah, pero lo que no sabía es que adentro de, 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 de nuestro año hubo, hubo santería, ¿te acuerdas? Ay, sí, es cierto. Hubo. 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 Hubieron el incienso. Había un cuarto que olía a, ¿cómo se llama eso? Incienso. ¿Qué es la iglesia? En la iglesia, incienso. Sí, incienso, este, ¿cómo se llama? Habían baños con, baños con agua rosada, ¿te acuerdas? ¿Qué nos decían? Aquí traigo una botella de Coca-Cola de tres litros con agua rosada, dice, báyate con esto, dice, échatele, que se te secó. Para la mala energía. Y con lo que pasaba, que estábamos todas sacadas de onda, y era de, uy, es lo que tú quieras. Pero, en honor a la verdad, a mí esa, esa, esa gran chica me dio un poco y yo me lo echaba. Yo sí me lo echaba hasta que me lo acabé. Sí, hasta que me lo acabé, la neta. Otra cosa que no saben, ay, 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 estoy diciendo todo. Otra cosa que no saben es que literalmente cuando yo me quité mi traje de, de carros alegóricos, ahí lo dejé botado entre un, me acuerdo que había una fuga ahí en el, en el, de agua en el, en el Quinta Real, y yo ahí, ¡tara! Aventé ese, este. Ahí quedó. Ahí quedó, y ahí quedó, hermana. Nunca más. Y ahí quedó, y después le digo a mi mamá, mamá, le digo, ve por mis cosas porque yo ya estoy cansada. A la puta, me manda a mi mamá un bidón de levanta esta cosa llena de moho. Ay, no, qué asco, güey. Sí, era obvio, ¿verdad? Sí, era puerca, chamaco, la verdad. Era, no, era puerca, ya, ya cambié bastante, la verdad, pero vaya que era, lo que no sabía es que yo era puerca y cochina en el 2016. Lo que nadie sabía. Ay, sí, pero bien bañadita, bien tope el cuarto, chundes, madre. Me da gusto que hoy en día te bañes, amiga, que hoy en día te arreglas. No, ay, sí, ya cambié, ya cambié, ya, ya la verdad, eso ya lo dije, el pasado pisado, pero ya. Eso es, ¿vas tú, chica, o me tocó otra vez? No, tú, claro, otra vez. A ver, la bestia, ¿cuántas veces son? Tres veces. Ay, Dios mío, ¿qué no me dices? Y yo hablando y hablando. ¿Qué? Quien me cayó mejor fue en mi año, la neta, quien me cayó mejor, que por eso la extraño tanto y pregunto por ella, es Stephanie Subieta. Sí. Esa mujer, mira, genuinamente me hacía reír. De verdad, o sea, era de las únicas, güey, que me sacaban, pero una carcajada porque pura pendejada, decía. Y ahí es cuando se filtró su audio que decía, a mí no me estén mandando esos pinches programas del tabasco, oye, que nada más se burlan de las mujeres, decía, a mí, mándenme algo que tenga que ver con historia, decía, con algo interesante, no esas pendejadas, tanto me arreglo yo mi cabeza como para que me lo vayan a mojar, dice, en ese programa. ¿Cómo es que se llamaba ese programa? No me acuerdo. Ay, no, pero a mí me hicieron avería ahí también, la verdad. A mí me hicieron avería y creo que me reventaron un huevo con harina y yo decía, Uy, estos hijos de su madre, decía, yo todavía tengo que ir a otro lado. Pero sí me acuerdo que después de eso ella decía, ¿y qué? Es verdad, dice, ¿qué nota es esa? Yo puedo decir que sí, es verdad, dice, a mí no me tuvieron en ese programa, esas cosas son horribles, ay, qué bárbaro. Y aparte ella se quería quedar en el camión, era de que llegábamos a por vida y no me puedo quedar aquí, o sea, le valía, pero era un humor como muy negro, muy seria, era, si era un chiste, una broma, creo, pero era como muy seria. Pero ella era muy real, o sea, pero igual era real, o sea, ella era como, así soy y así soy y soporte. Y veía las cosas como muy, así son, justo. Sí, la neta, Estefanny Sujeta, en donde estés. Otra vez, se busca Estefanny Sujeta. Te busco, literal, te busco para salir a cenar contigo. Sí, por favor. Vamos a darle candela a esto, pues. Dice, ¿quién? Ay, ¿quién me cayó el peor? Ay, amiga. Ay, no, esa pregunta no me ha gustado. No, porque, güey, otra vez, otra vez me van a empezar a decir que yo soy mala y que no sé qué. No, o puede ser como con alguien que no hayas, que chance y no te llevaste tanto. Bueno, yo creo que la persona con la que menos hice click, la verdad, fueron varias, porque la verdad que fueron varias, no voy a decir que nada más fue una, por ejemplo, Cristi Gabriela, no hice match nunca con ella, de hecho, me desesperaba mucho, güey, que siempre en los ensayos, esto es algo, la neta, que chamacas, póngase las pilas, si no lo hagan, please. O sea, en los ensayos siempre era como, ay, no, yo no quiero, y tenías que estarla riendo, no, o sea, y sabía cómo eran las cosas y creo que a propósito lo hacía mal para que otra vez, o sea, ay, te acuerdas cuando dije, ya Cristi Gabriela, le digo, paga tu vivir y tu rigor, ya, pero este, la neta quedó además un chiste porque dijiste, Cristi Gabriela, entonces ya era Cristi Gabriela. Ya para todos, ay, no, me odio esa chamaca, pero la verdad, amiga, no tengo nada en contra de ti, pero pues la verdad sí me caíste muy mal en los ensayos. Son momentos, sí. Son momentos, por momentos me caíste así pesado. Pero son etapas y eso pasa, o sea, también uno no puede estar al cien en todos esos momentos, haces cosas. Ah, claro, mira, si invitas a otra capaz y te dicen, ah, me cayó mal, Regina, y yo digo, bueno, pues ni modo, pues sí, yo también puedo caer mal. Sí, pero ahorita no soy. Sí, pues sí, como puedo caer bien, puedo caer mal, pero creo que ella y otras, otras personas que igual me cayeron mal, este, pero para que veas la mera mala no me caía tan mal, esa no me caía tan mal, o sea, tenía esos momentos y de hecho, y de hecho era interesante, era, o sea, esto, la niña no era, no era, no era. Creo que nunca fue como un enfrentamiento así duro con nadie. La verdad no, la verdad no, y creo que eso, y creo que por eso ella no, no me cayó mal, sino simple, sencillamente, sabía que no quería juntarse con nosotras, y eso, o sea, como que marcaba una distancia, y es súper respetable, exactamente, pero no me cayó mal. Quien sí me cayó mal, fue una ahí que, jaz, no voy a decir el nombre, pero tú sabes quién es. Pero tú sabes quién es. Sí, a la mecha, chamaca, qué barba. Y ahorita me vas a decir quién es la vida, porque estoy perdida. Sí, ya sabes quién es. Pero bueno, bueno, amigos, pues este fue su programa Detrás de la Flor, Regina. Algún día les contaré realmente, pero ya todo el mundo sabe, ¿para qué? Bueno, sí, bueno, hubo varias como complicaciones ahí, pero creo que al final de cuentas, o sea, nunca hubo así como un pleito duro, algo así, nada más que fue como la vez que nos juntaron a todas, y que. Sí, realmente nosotros, o sea. Eso fue lo peor de nuestro año, ¿no? Sí, nuestro chico, y cuando alguien se escapó, me acuerdo del. Sí, 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 sí. Cuando alguien se escapó del. Pero eso fue después de la elección, eso fue delante de la flor, no detrás de la flor. No, creo que no fue una, fueron dos. Sí, por ahí, sí. Sí, por ahí. Ay, creo que esto fue su programa Detrás de la Flor. ¡Corte! ¿Quieren más chismes? Escríbanos que quieren saber, si quieren hacer más preguntas. Si quieren parte dos, ¿no? También se valen. Sí, por supuesto, yo creo que con Regina podemos tener parte de días, porque con esa mujer, de verdad, que uno no para de hablar. Inclusive, a ver, se me ocurre algo, es tu programa, pero ya yo estoy administrando. Amiga, es tu programa. Oye, pero yo diría, a ver, si les gusta hacer eso del otro, cuando lo suban, a ver, pues déjenos una cajita de preguntas y aquí quizás hacemos como un Q&A, ¿sabes? De que pregúntame, te respondo y todo. Diría, Anirka, tú me preguntas, yo respondo, ¿no? Aquí pura vedeta. Ándale, aquí pura vedeta. Entonces, este, pues sí, yo creo que si ustedes quieren, podemos seguir haciendo más mantenido. Claro que sí, y ya sabes que este es tu programa. Me dio mucho, mucho, mucho gusto tenerte como siempre, es un gusto verte. Lo sabes, amiga, que igual lo sabes. Llevamos las horas platicando. Nos quisieron pelear. Y ninguno. Acabó, aquí nos tienen, aquí nos tendrán, porque nos vamos a seguir reuniendo y cuando quieran, y ya sabes que tú estás invitada aquí. Y la vez que tú puedas venir, te vamos, te vamos a ser los más felices de tenerte por aquí, haciendo entrevistas, hablando, si quiere invitarme a Cristian Garabía. Ay, de lo que sea, coño. Ay, Estefania y su dieta se busca. Se busca, cuando vengan aquí me encantaría estar las tres, Estefania y su dieta, un gran debate con esa mujer. Estaría increíble. Sí, sí, sí. Mándenos sus preguntas, lo que quieran saber qué hay detrás de la flor. Y muchas gracias por vernos en este, su primer programa, en la primera temporada, se viene la feria, se viene la algarabía. Ya estamos listos, viene la chisma otra vez. Sí. Vamos a hablar de eso, claro que sí, en Detrás de la Flor. No, no, no. 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 CC por Antarctica Films Argentina